La caza La tradición cinegética en la albufera de Valencia se remonta a la época de la ocupación árabe. La exuberante vegetación y abundante caza convertían este lugar en excepcional, razón por la que el rey Chaume I se reservó su propiedad tras conquistar el reino de Valencia en el siglo XIII. Según el botánico valenciano Cabanilles y otros cronistas de distintas épocas, abundaban en la zona los ciervos, jabalíes, cabras montesas, francolines, perdices, liebres, conejos, nutrias y hasta 60 variedades de aves acuáticas, así como una enorme cantidad de peces. Como un rincón del paraíso lo definían a mediados del siglo XIII. La caza se continuó arrendando a lo largo de los años, organizándose las tiradas y la subasta de los puestos. En 1987, el Ayuntamiento de Valencia prohibió definitivamente la caza en el lago de la albufera, incluidas sus islas y orillas, debido al impacto que tiene sobre especies protegidas. Además de la albufera, no se puede cazar en la devesa ni en las áreas de reserva, como los tancats de la raya y de la pipa, la basa de Sant Llorens, Uyals de Namolins, etc. En la actualidad, la caza se practica en gran parte de la superficie de marjal dedicada al cultivo del arroz, desde el último domingo de septiembre hasta el primer fin de semana de febrero. Por un lado, están las zonas declaradas como Vedat, en las que se concentra la mayor parte de las aves acuáticas de la albufera y donde el tránsito de vehículos y personas está restringido. Se realizan ocho tiradas cada temporada. Al acabar estas tiradas, tiene lugar lo que se conoce con el nombre de Cábiles, que son seis días de caza ininterrumpida en los que cualquier cazador puede cazar en el Vedat. Por otro lado, están los cotos, en los que se autorizan 36 jornadas cinegéticas que se reparten entre los fines de semana y festivos. Estas jornadas también incluyen las cávilas. Las especies más cobradas, tanto en Sueca como en Cullera, son el ana de rabudo y el pato colorado. En Silla, en cambio, es la focha la especie mayoritaria. En el parque natural, el número de cazadores supera las 6.500 escopetas. En el parque natural, el número de cazadores supera las 15.000 escopetas.